Hoy, mientras miro hacia atrás en nuestra travesía juntos, me encuentro reflexionando sobre los altibajos, los desafíos y los momentos de alegría que hemos compartido. Fija, nuestra relación ha sido una montaña rusa de emociones, con curvas cerradas y subidas empinadas que a menudo nos han dejado sin aliento. Sé que no siempre ha sido fácil, ni para ti, ni para mí. Hemos enfrentado nuestros propios demonios, hemos chocado en desacuerdos y nos hemos encontrado en el fondo de los pozos emocionales. Pero en medio de todas nuestras luchas, quiero que sepas, hija mía, cuánto te admiro y cuánto orgullo siento por la persona en la que te has convertido. Has demostrado una fuerza y una determinación que me deja sin palabras. A pesar de los desafíos que has enfrentado, has encontrado la valentía para seguir adelante, para levantarte una y otra vez cuando la vida te ha derribado. Tu resiliencia es un testamento de tu carácter y tu espíritu indomable. Admiro tu capacidad para encontrar belleza en el caos, para buscar la luz en medio de la oscuridad. Has transformado tus experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento y aprendizaje y has emergido más fuerte y más sabia por ello. Tu determinación de seguir adelante incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra es algo que siempre me inspirará. Sé que nuestra relación no ha sido perfecta. Te pido perdón por todos mis fallos, lo siento con toda mi alma. Pero lo que hemos construido juntos es algo que atesoro profundamente. Nuestros momentos compartidos, nuestras risas, nuestras lágrimas, esas partidas con la Game Boy y la DS, la lectura de los cuentos antes de dormirte cuando despertabas y venías a mi cama a darme los buenos días y dormir cinco minutos más juntos. Todos forman parte de nuestra historia única y especial. A través de todo quiero que sepas que te amo incondicionalmente y que siempre estaré aquí sin importar el qué. Así que hoy, hija mía, quiero expresarte mi más profundo orgullo por la persona increíble que eres. Eres valiente, eres fuerte, eres amable y eres hermosa, tanto por dentro como por fuera. Una gran mujer, amiga de verdad de tus amigos y de tus amigas. Y aunque nuestras diferencias puedan haber creado desafíos en el pasado, nunca han eclipsado el amor y el orgullo que siento por ti, mi querida hija. Con todo mi amor y gratitud, gracias por ser como eres. Gracias por ser mi hija. Siempre, siempre a mi hija. Estoy orgulloso infinitamente de ti. Nos vemos en los bares. Chao.